y no es nuestro perrito color canela pequeñito no sé que tendrá 9 kilos así más o menos ya un montón de tiempo aunque la han devuelto dos veces porque porque es un perro súper cariñoso con las personas muy cariñoso con las personas pero hay que enseñarle un poquito a relajarse relajarse con los perrillos pero a base de comida es un se consigue cualquier cosa mira que bueno que bueno se le enseña cualquier cosa que le adopte tiene que saber que eso que tiene que dedicar las primeras semanas su tiempo para hacerlo para que se tranquilice pero fíjate lo que aprende tío muy bien muy bien muy bien además es muy cariñoso con las personas venga quieto mira mira moria que gracioso venga a mí no venga a ti que guapo soy que guapo vamos a cortar que este vídeo es muy largo